Página 5 De este servicio que se complementa Con las cámaras de seguridad Admitió que en cuanto a las llamadas por accidentes de tránsito Han experimentado un incremento todavía Más pronunciado Con relación a los llamados Bueno, con relación al mes de abril Aumentó un 40% Los llamados Al requerimiento 911 Lo que es importante destacar aquí Son los llamados por broma Que fueron descendiendo Con relación a los meses anteriores Prácticamente hoy Estamos hablando Anteriormente En los meses Que recién comenzó a funcionar el 911 Estábamos hablando de Un 80% de llamados por broma Hoy en día estamos en un 45% Por eso es importante Llamar a la reflexión a la población Que no lo hagan esos llamados Porque evidentemente Si lo hacen Están privando a las personas Que realmente necesitan el servicio Satisfacción de muebleros misioneros Por participación de la Movesul 2012 Durante este viaje Los industriales misioneros pudieron recorrer Hacer negocios Apreciar la calidad Y la forma de trabajar de sus pares Fue realmente una experiencia muy productiva Señaló el vicepresidente del Iplique José Cura A su regreso de la mayor feria de muebles De América Latina Movesul 2012 Realizada recientemente En la localidad brasileña De Bento Goncalves En el estado de Río Grande do Sul Para Jorge Mudris De la localidad de Mado Fue una experiencia interesante Muy buena En la visita a las fábricas Pudimos comprobar la calidad El diseño Resultó llamativo El panorama de cómo trabajan Cómo terminan los productos Miriam Smith de Campo Grande Dijo que el viaje fue muy productivo Vimos técnicas y conductas de trabajo Que se pueden implementar acá En lo que respecta a lustres Y terminaciones Operativo por la gente Todo El operativo integral Se realizará este lunes 16 a las 8 En la escuela 748 Sobre la avenida 147 Y centro correntino de Posadas Con la actividad Se brindan servicios De atención primaria De la salud Clínica general Trámites de BNI Ginecología Hostalmología Odontología Peluquería Salón de belleza Desmalezamiento Calendario anual de vacunación Acerca de diversas enfermedades Gabinete de capacidades diferentes Humigación barrial Descacharización Asesoramiento legal Contable Y el limusa Para la sanidad animal Entre otros Responsable Ediez In substitution El maldito Otro Peg Watts Dos Para la isla Descacharización